Cada amanecer es una bendición. La gratitud transforma lo ordinario. Sonríe, contagia alegría a otros. El amor siempre encuentra caminos. En la calma, encuentra fortaleza. Las pequeñas cosas importan más. Sé la razón de alguien sonría. La esperanza es luz interior. El optimismo es un superpoder. Abraza el presente con gratitud. Las risas curan el alma herida. Sé amable, el mundo lo necesita. Cada desafío es una oportunidad. La bondad deja huellas imborrables. La paciencia transforma desafíos en logros. Cree en la magia de hoy. El perdón libera el corazón. La compasión construye puentes duraderos. El amor propio es un regalo. Cultiva pensamientos que florezcan amor.